Los ocho jugadores que te engañan con su edad Jürgen nos mintió a todos No hombre, es que así son los hombres Puras mentiras, la neta Ah no, no es eso Ay perdón, la costumbre pues A ver, ya me explicaron gambeteros Así que vamos a hablar de jugadores que nos han engañado a todos Que creemos que son mucho más viejos o mucho más jóvenes Así que vamos ya Ocho pocho Guzmán Ustedes ven al pocho y le dan calculando unos 30 añillos, ¿no? Pues tiene 26 años a su bestia La neta sí tiene rostro ya más de señor Pero físicamente el pocho tiene menos de 25 años Está hecho un toro A lo mejor no anda en su mejor momento Pero en cuanto se recupere volverá a ser el toro que ha demostrado ser 7. Rodrigo Aguirre A muchos la barba los hace ver más jóvenes ¿Más jóvenes? Más viejos, ¿no? Debería de verme a mí sin barba La verdad parezco como de 10, 15 Pero Aguirre sí se pasa de lanza ¿A poco no parece que tiene como 30? Pues apenas tiene 28 añitos No rebasa ni siquiera la barrera de los 30 6. Marcel Ruiz Bueno, lo que pasa con Marcel Ruiz sí está bien raro Muchos creen que anda por los 24 a 26 años de edad ¡Ay, ¿cuál? Si apenas tiene 22 años El detalle con Marcel es que lleva muchos años jugando en Primera División O sea, debutó en 2018 con 17 años Es decir, lleva 5 años en Primera División Primera División, jugando de Primera División Sí aparenta la edad que tiene Pero todos creen que anda como en los 25 años 5. Samir Caetano Yo la verdad es que cuando vi que los tigres lo trajeron Pues sí pensé que se habían traído un veterano Hasta que vi que apenas anda a los 28 años de edad No, hombre, es un jovenazo como yo, ¿eh? Digo, tampoco es que se vea ya muy viejo Pero llegué a pensar que andaba sobre los 32 para arriba 4. Luis Quiñones Ya que andamos con los tigres, tenemos que hablar de Luis Quiñones Todo este tiempo he pensado que anda por ahí, por ahí, por ahí De los 27, a los 30 años, a lo mucho Pero ya va para los 33 añitos, mi compadre Aparte, por la velocidad que aún tiene Que es un jugador gambetero y ágil Pues también su manera de jugar Pues nos hace pensar que todavía anda en sus 20 y tantos 3. Pitinho La anda rompiendo en San Luis desde hace algunos torneos Pero también nos rompió la cabeza el saber que apenas tiene 22 añitos Ey, no me hagan quedar como loca, ¿eh? Sí se ve mayor, ¿eh? Véanlo O sea, estoy loca, pero no aquí Tóxica La verdad sí se ve como de unos 25, 26 ya para arriba Ya acabadón, mi compadre Así que no estás nada loca, Eli Bueno, o sea, sí, pero no por esto Y si no, mira, ya no te apures Somos dos locos en el gambetín Estamos juntos Corazones chinitos 2. Sebastián Cáceres Lo que les digo, la barba nos hace ver más grandes Ya más viejos, más acabados Cáceres sí se ve de unos 26 mínimo para arriba Pero apenas tiene 24 años Está chavito 1. Jürgen Damm Es que a mí cada vez que me hablan de Jürgen Me acuerdo del chavito que me reventó una paloma en la cara Y yo adelante con las imágenes También por su físico Es un hecho que todos lo vemos como un jugador que anda en sus 20 y tantos Pero ya tiene 30 años de edad Tampoco es que esté tan viejo Pero hay que quitarnos de la cabeza de que esté chavito Ahora yo les pongo un reto a ustedes, eh gambeteros ¿Cuántos años creen que tenemos todos los del gambetín? Yo digo que a lo mejor los andamos sorprendiendo también, eh Yo tengo 15, por ejemplo En cada pata ¡Gracias! 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 ¡Gracias!